¿Qué tal? Bienvenidos a Delfos Alerta. Esta cápsula está dedicada a los millennials porque me voy a referir a un proceso social que a ellos no les tocó vivir. En México siempre han existido las instituciones de asistencia privada que se dedican a atender, por ejemplo, a niños en condición de calle. Sin embargo, en 1985, a raíz del sismo tan terrible que sufrió México y la ineficacia de las autoridades en turno, empezó a surgir la sociedad civil organizada. Se trata de grupos de ciudadanos atentos que ponen todo su interés y deliberación en temas que son relevantes para la sociedad o para algún grupo importante de ella. Y su participación ha sido muy importante, por ejemplo, en la conformación de instituciones e incluso en leyes. Ahí está la ley 3 de 3 que ahora obliga a todos los funcionarios o personas que reciben recursos públicos a hacer una declaración patrimonial de intereses y también su evolución económica. Y gracias a esta sociedad civil organizada se han ido consolidando otras necesidades de México. Por eso nos llama la atención que Andrés Manuel López Obrador declarara en una de sus entrevistas lo siguiente. Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes. Aparentemente el señor López Obrador basa su opinión en que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia resolvió, cito al señor López Obrador, mantener en secreto la investigación Odebrecht sobre los sobornos y para encubrir los actos de corrupción. El señor López Obrador no está informado. Desde agosto de 2017 el INAI ordenó abrir toda la información respecto al caso Odebrecht, no sólo en su sitio sino que además asimismo se lo ordenó a la Procuraduría General de la República. El papel de la sociedad civil organizada es muy importante porque dan batallas que no todos nos atrevemos a hacer, pero además lo que genera son ciudadanos informados y conscientes y con ello mejoraremos el capital humano de este país y por supuesto nuestra democracia. Así que millennials por favor cuiden a la sociedad civil organizada. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.